Hola chicos Chico, 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 chicos Chico, chico, chicos Chico, chico, chicos Chico, chico, chicos Ya paro Hay gente a la que no le gusta el Chico, chico Sé que la mayoría os gusta, vale Pero hay gente que le pone nervioso O no sé Hoy os traigo una colaboración Con una marca, ahora no recuerdo como Se llamaba, ostras Voy a mirarlo En el móvil El caso es que me escribieron Y Ah J.R.Best se llama Eso, J.R.Best El caso es que me escribieron y me dijeron Podemos Pagarte para que pongas Nuestros enlaces en las descripciones A tu vídeo, bla, 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 no sé qué, no sé cuántos O podemos darte el mismo dinero En productos de nuestra tienda Y dije Bueno, como ya de todas maneras Todo lo que Gano con este tipo de cosas Lo gasto En productos para Para el canal Para enseñaros Para hacer Unboxings y cosas de estas Pues digo Pues ya lo pido directamente Vale Y ya Y eso Pues eso es lo que Acostumbra A pasar con las colaboraciones Con las marcas Entonces Me he pedido unas cuantas cosas Vale La mayoría bien Y hay una que mal Pero La de la mal Ya la Os la enseñaré al final Para empezar Me encantaron Y son Fabulosas Me encantan O sea Me costó muchísimo Muchísimo Decidirme Por una Caseta de muñecas Que digo Esto Para hacer un vídeo Miradlas Esto para hacer un vídeo Montándola Es como Es que además Es súper personalizable Se tiene que hacer Todo a mano Todo 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 Están dos versiones No sé si se pueden hacer Cualquiera de las dos Pero Como veis Son muy parecidas Creo que es esta Esta es la que apareció En la foto Cuando Cuando la encargué Y Y bueno Que No sé si es Es que se pueden hacer Las dos O Lo que quieras Ah no 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 Mira Aquí te lo pone Se ve que hay varios tipos Y este es el que pedí yo Lo que pasa es que los otros No estaban en la web Pero la verdad Es que habían Habían casas De estas Que son casas de muñecas Pero son en plan Pues esto es una cafetería O cosas así En plan Oh no sé No sé Eran todas muy bonitas La verdad Me costó mucho 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 decidirme Y bueno Y bueno Que haré un vídeo Con esto Si o si En cuanto En cuanto Puedo Lo que voy a hacer Al final del vídeo Va a ser enseñaros Todo lo que hay Dentro de la caja Más o menos Porque si no creo Que el vídeo Se va a quedar Muy cortito Y quiero que Que sea un poquito Más largo Porque el resto De cosas Tampoco Es que tenga Mucha chicha Otra cosa Que pedí Que fue Digamos Lo vi Pensé Si cojo Una cosa De estas Después Bueno Os lo voy a enseñar Primero Porque si no Hablar por hablar Es una tontería Bueno Pensáis Que es esta cosa Espera Que no sé Si les estaba enseñando Al revés Ah no Es lo mismo Vale Pues Es una Cámara Endoscopia Vale Que suena como Muy a médico Es una cámara Súper pequeñita Así Pequeñita Y con un cable Muy largo Muy largo Bueno tampoco Muy largo No sé Cinco metros No No sé cuántos son La verdad No me he parado A mirarlo Ahora Y Y como es tan Pequeñita Y tiene El cable Este Pues lo puedes poner Por sitios Y Y no sé Se ve que De lejos Se ve un poco Malo O sea no es que Tengo una resolución Súper buena Pero he pensado Que igual Me podría servir Para algunas cosas Y la idea Que he tenido Es que Mientras haga El Bueno cuando tenga Montada La caseta Esta De La cafetería Esta De muñecas Bueno poner la cámara Por ahí Y dará la impresión Que Que estás ahí Porque no No es como una cámara Grande como la que tengo Que tienes que enfocar Desde arriba Porque no te puedes meter Por dentro Vale Pero ahí Si te puedes meter Por dentro Pues dará la impresión Que estás dentro Y eso es lo que quiero probar A ver si funciona Esa es mi idea Y si se os ocurre En algunas otras Si que son Te la puedo meter Nada de cosas guarras Por favor Pues Pues también Vale Después ¿Qué más? Ellos me recomendaron Que elegiera Cosas Típicas Para la ASMR Como Cosas de estas Fluffies Que se estrujan Vale No sé Ese tipo de cosas Pero No sé No me acababa De comprender Y también Me pasaron El enlace De En la sección De De Feedjet Y cosas así Y Este me gustó Mucho Me pareció Muchachi O sea Es como Mira 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 Que bonito Es Con A ver De todos Los que vi Este era el que más Molaba La verdad Debajo En la descripción De antes Todos los enlaces Vale Uy Y mira Los colores Que bonicos Y bueno Simplemente Lo que veáis Lo único que es A mi me ha parecido O sea Vi los colores Me pareció Me pareció Precioso Y por eso Elegí este Y no otro Me ha parecido Un poquito más original Que Que el resto de cosas Tampoco es que sea experta En trastos de estos Vale De hecho Porque me lo han Recomendado ellos Porque de hecho No tenía ninguna intención De coger ninguno Y de hecho Cuando se puso de moda Ya veis Que yo cuando se pone Algo de moda A no ser que me lo regalen O así No No lo compro Bueno Excepto con el slime Pero porque Eso fue Por rebeldía Más que otra cosa Que todo el mundo Se estaba quejando De los slimes Pues digo Pues hago también Continuamos Eh Uy No sé si se ha puesto En silencio esto Noto algo No Parece que va bien Va bien Sí Bueno Esto es una especie De puzzle Puzzle de estos No sé si se ha puesto Está lloviendo Seguramente Oiréis sonidos Como metálicos De lluvia O O de tuberías O cosas así De fondo Pero Pero bueno No creo que tampoco Se escucha mucho Pues es la típica cosa Que hay que separarla ¿Vale? Y... O no No sé Tengo idea De cómo va esto O sea Lo he cogido Pero ahora no recuerdo Ni qué era Y va así Bueno Es ese tipo de puzzles Que después De alguna manera Consigue separarlos ¿Vale? Y ya está O sea No tengo ni idea De cómo De cómo funciona Ni Ni nada O sea Lo he cogido Un poco Pero Porque no sabía En qué En qué gastar El resto del dinero No sé Si habrá que quitarle Estas gomas De aquí No creo O sea No creo que No parece que vayan A influir en nada Parece que es para Que se mantenga Junto Más que otra cosa Hola Hola Bueno Como sea De alguna forma Se hará No me voy a pasar Un video Entra haciendo esto Hasta que lo averigüe Porque Sería un poco estúpido Pero engancha Pensaba Vaya tontería Pero Queda bonito Pensaba Vaya tontería Pero ahora que lo estoy Intentando Es un poco adictivo Lo siguiente Y penúltimo Porque lo último Es la peluca Del file Es esto Vale Como Estaba en la sección Creo De juguetes De estos De apretar Y eso Uy Pues estaba en la sección De juguetes De apretar Y no sé qué Y Y lo vi Pensé Ay esto Lo vi hace tiempo No recuerdo Donde No sé qué Sonedamamis Vale No sé si os acordáis Que cuando estuve en Japón Hace unos años Así que subía vídeos Desde allí Que si no los habéis visto Hoy huele como Como a plástico Sí Bueno no sé El olor no me resulta Agradable Pero tampoco Desagradable Pues Cuando estuve allí En Japón Y grababa vídeos Desde allí Hice un vídeo Comiendo edamamis Que muchos me dijisteis Que era No sé qué Algo Mexicano Ahora no recuerdo qué Pero no Es soja Realmente Esto es Son Abastes de soja Bueno no sé Cómo se llaman El caso es que Haces así Y tiene una carita Dentro Vale O sea Es muy mono Y es para Pues para ponértelo De llavero O en el móvil Porque los japoneses Tienen Los japoneses Tienen en el móvil Un cacharrito Para colgar Llaveritos Y cosas de adorno En los que tenemos aquí Creo que no No se acostumbra Qué carita tiene Más mona Mira Bueno Esto era lo otro Y lo último 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 Es Una peluca Que Yo quería una peluca lila ¿Vale? Para hacer un roleplay De alare Que ya tengo Muy Interiorizado Que quiero hacer Desde hace bastante tiempo Y quería una peluca lila Y aproveché Que estos me hicieron La oferta esta De enviarme las cosas Pues para pedirles Una peluca lila El problema es que Yo les pedí Esta Que os pondré aquí Y me mandaron otra Y encima me llegó En estas condiciones La he conseguido arreglar ¿Vale? Con mucha paciencia Peinándola Etcétera Comprensible ¿Vale? Ellos ya me han dicho Que las pelucas suyas No tienen buena calidad Que no son para uso diario Que son para uso esporádico En algún cosplay O disfraces O lo que sea ¿Vale? Pero que no No son de buena calidad O sea Ellos ya me han reconocido Eso Así que El resto de cosas Os las recomiendo Completamente La caseta de muñecas Tengo que ver Como me sale ¿Vale? También de calidad Pero las pelucas No El roleplay De Harare Lo haré igualmente Con esta peluca Aunque me han dicho Que me enviaran la otra ¿Vale? Me han dicho Que Que bueno Que Que me la enviaran Pero no sé Si será verdad O no Si me la envían bien Y si no Pues hago el roleplay Con esta Que tampoco O sea El color Creo que el color Es más apropiado Este que el de la otra Pero Pensé que me quedaría Mejor la otra Porque Porque bueno Porque es un color Como más Más natural ¿No? Parece un poco Más natural Que esta Que se ve Como muy artificial Muy Muy de Muy de los chinos Y Hasta Otras 16 minutos Es muy poquito Vamos a ver El desempaqueto De la caseta de muñecas Voy a recoger Un poquito Las cosis Y Ahora lo hacemos Tengo la cámara Realmente Muy muy lejos Y no No controlo muy bien Lo que va a salir Lo que se va a ver Y lo que no se va a ver Pero Creo que esta esquina De aquí Vale Esta esquina no se ve Esta de aquí Sí Vale Se lo pongo así Sí Ok 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 Pues bueno Vamos allá Como veis Aquí tiene Como una especie Una especie De asa Para llevarlo A los sitios Y todo eso Y por aquí Tiene Esto que se abre Y esto Por aquí Esto parece que tiene Muchas cosas Es una cajita musical Es una cajita De música Que monada Eso no me lo esperaba Para nada Aquí hay Pues Es una especie De valla Están los carteles Estos de aquí Estos Estos dos No sé si se ven Sí 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 Que se ven Uy Uy Que se caen Hay muchas cosas Que están sueltas A ver Esto parecen Telas Son telas Supongo que para las sillas O las paredes O no sé Pero son telitas Como os digo Estoy súper lejos De la cámara Así no puedo acercarlo más no podía poner la caja en ningún sitio no cambia a ver voy a poner voy a intentar hacer sonido en los micros con esta haciendo así me encanta porque bueno hay telas para muchas cosas para forrar cosas que guay que chuli que más que más esta es la estructura de arriba o de abajo no sé ah para las plantas para las plantitas que monada que monada todo es muy mono que más yo nunca había nunca he hecho una casa de estas de muñecas y me parece me parece no sé si un reto porque las cosas más o menos se vienen hechas para que lo puedas hacer bien pero pero sí que sí que me parece que hay que tener mucha paciencia para hacerlos entonces estos son los que son como adornos también algún tipo de piezas de para cosas no lo tengo muy claro qué más esto que parece también parte de la estructura no sé dónde irá ni cómo wow 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 el circuito eléctrico en serio o qué es esto no sé no tengo ni idea a ver sé que tiene luces o sea eso se esperaba que tuviera luces pero bueno claro si tiene luces tiene que tener un sitio donde poner la la pila y todo esto para no sé si se está viendo la verdad no puedo controlar mucho lo que se ve en la cámara y lo que no ya me disculparéis brutal brutal y qué más más parte de la estructura más parte de la estructura supongo ojo si no es de la estructura entonces es de ah pues no sé yo supongo que debe ser de la estructura las instrucciones por fin porque montar estas instrucciones donde será sería complicadísimo supongo está en japonés en chino en chino está vaya si estuviera en japonés aún podría entender algo pero en chino ni de casualidad bueno igual algún kanji que sea que me suene que sea parecido pero lo más posible es que no entienda nada pero aún así supongo que wow cuántas cosas no? sillas no sé lo miraremos con calma en otro vídeo supongo no sé qué os parecerá la idea de hacer de montar la caseta de muñecas la idea que tengo yo es montar un poco la estructura por mi cuenta sin hacerlo en vídeo porque igual necesito pensarlo mucho y no sé como soy un poco torpe para estas cosas pues he pensado que tal vez tardaría mucho igual que la primera vez que hice origami que creo que tuve que grabar dos veces porque la primera vez fue como un desastre estuve como pensando muchísimo tiempo como se hacía porque bueno soy un poco torpe pero no me rindo y al final lo hago y esto esto que parecen cosas para las paredes como pegatinas creo que son pegatinas para las paredes a papeles de algo papel dorado uy 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 y esto esto si parecen como pegatinas vienen todas tabladitas en papel para el suelo para el suelo para el suelo para el suelo para la pared para el suelo pues no sé si hará el proceso entero pero esto será súper complicado montarlo tendré que tomármelo con con mucha calma igual igual me da para dos o tres videos no lo sé vosotros que opináis yo necesito saber que opináis acerca de esto si no he visto las sillas serán esto porque se supone que tiene sillas y muebles y cosas y mesas ah claro claro ya veo supongo que estará todo por aquí si tiene pinta de que aquí están las las sillas y las mesitas y todo aparte de de partes de la estructura parece que también están los muebles vale ahora que tiene más sentido en mi cabeza lo que aún no sé para qué es esto supongo que ya lo averiguaré ay hay un pastel ah son dulces ah son las chuches mira 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 y que más aquí hay un pastel también y no sé hay muchas cosas esto ya cuando haga el video ya os lo enseñaré un poco con más detalle pero para el unboxing me lo queda más que suficiente hay otra cosa que he pedido en la tienda que se me ha olvidado completamente es esto vale casi se me olvida porque no es algo que que tú chingues en un video de ASMR vale os lo voy a dejar también en la descripción ya que me lo han me lo han mandado es para poner en en las ventanas vale pues resulta que entra muchísimo el sol que eso está bien pero no quiero poner cortinas porque pues porque tengo gatos vale y sé por experiencia que puede ser un desastre entonces esto eh hace que se puede pegar en la en la pared se puede pegar y despegar por lo que tengo entendido o sea es reutilizable en el caso de que de de que lo quieras poner en otro sitio lo que sea lo puedes despegar y volver a pegar siempre cuando la la pared esté limpia la pared no la ventana entonces eh esto lo que hace es mantener un poco la privacidad o sea que los vecinos de enfrente ya sabes como es mi mi o sea ya sabes por donde viene la luz que tengo los vecinos justo delante ahora si entra muchísima luz por suerte pero el caso es que es posible que me que me vean todo lo que hago entonces la mayor parte del tiempo tengo que tener las las persianas a la mitad porque porque eso entonces pienso que esto eh puede hacer que tenga un poquito más de de privacidad he pedido uno que es bastante grandote no era no era el más bonito ni mi favorito ni nada pero pero era una bastante grande pues para poder ponerlo en el dormitorio y en en la habitación de los ordenadores y y así en el comenzar me da un poco igual que me habían y y eso ay que ilusión me hace la casita esta que botarla y todo y bueno chicos pues hasta aquí el video de hoy os dejo con la imagen del desastre y y nos vemos en el siguiente video chao